Rancho Grupero Este nuevo ritmo que te traigo nena Es porque lo bailes con mucho sabor Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve así tu cuerpo, así tú muévelo Este nuevo ritmo que te traigo nena Es porque lo bailes con mucho sabor Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve así tu cuerpo, así tú muévelo Muévelo, muévelo ya, ven vamos a bailar Muévelo, muévelo ya, ven vamos a gozar ¡Sabor! Ese nuevo ritmo que te traigo, nena Es pa' que lo bailes con mucho sabor Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve así tu cuerpo, así tú muévelo Ese nuevo ritmo que te traigo, nena Es pa' que lo bailes con mucho sabor Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve así tu cuerpo, así tu muévelo Muévelo, muévelo ya Ven, vamos a bailar Muévelo, muévelo ya Ven, vamos a gozar Y esta es tu cumbia, Carlitos Álvarez Gózalo, amateco Grupo Yamau Muevelo, muévelo ya Ven, vamos a bailar Muévelo, muévelo ya Ven, vamos a gozar Muévelo ya Muévelo, muévelo ya Ven, vamos a bailar Muévelo, muévelo ya Ven, vamos a gozar Muévelo ya Muévelo, muévelo ya Muévelo ya Muévelo ya Muévelo ya